Pa' que sufra, dice Oye mami, ven a mí No se oye, no se oye, no se oye, ¿se la sabe? Dice, dice Oye mami, ven a mí Oye mami, ven a mí Chico, ven a decir I pick you up, pen a 15 Oye mami, ven a mí Oye mami, ven a mí Chico, ven a decir I pick you up, pen a 15 Oye mami, ven a mí I pick you up, pen a 15 Oye mami, ven a mí Oh, 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 oh Música Si es mala, se ve bien chichín No es una locura, mucho miedo a la aventura Pasan los años y aún sigo aquí Tú sabes lo mucho que te amo y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu vientre represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por amor Que respete todas las noches que me negaste por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor Ven mi amada, abre tu patio pa' sembrar, avanza Que nueve meses quiero mi manzana Si no me entiendes en otras palabras Y yo quiero un baroncito, yo quiero un chamaquito No seas mala, se ve bien chichín No es una locura, mucho miedo a la aventura Pasan los años y aún estoy aquí Sabes lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor Que me merezco que tu vientre represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor No te imaginas lo hermoso que es traer un niño al mundo por el poder del amor Mami, too slow, too slow. Jala. Boletín Migratorio, el programa de todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Qué Buena Radio, donde usted encontrará respuestas a sus preguntas migratorias con Angélica González Blanco. QueBuenarradio.tv Buenas tardes, amigos. Soy Angélica González Blanco y estamos aquí desde Qué Buena Radio y les recuerdo nuestro número en cabina es el 416-630-4008. Hoy es miércoles y los miércoles es el día para pensar en temas de migración. Todo lo relacionado con inmigración, no solamente sobre las leyes de Canadá, sino también analizamos aquellos temas que tienen que ver en el mundo migratorio en Latinoamérica y en el mundo. Como algunos de ustedes lo deben saber y hemos anunciado en nuestras redes sociales hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil, un tema que nos ha tocado el corazón a muchos y que nos ha llevado a pensar qué es lo que está haciendo nuestro país con respecto a los refugiados, porque ha cambiado la ley y en qué estamos. es cuántos o cuáles son los países que están recibiendo o que están prestando ayuda a los refugiados de Siria y tenemos a una persona especial el día de hoy como invitado y es el señor Mario Guilombo, es el director ejecutivo de CRIO y un activista de los derechos humanos en Canadá. Tiene una trayectoria intachable y ha luchado por aquellos que no tienen voz. En el día de hoy vamos a hablar no solamente de cuál es el fenómeno del fenómeno de Siria y de cómo salió esta ola de refugiados, qué es lo que sucede en esa convulsión del país como tal, sino cuáles son los estados en el mundo que están o los países o los gobiernos que están recibiendo refugiados y qué pasa con la tradición de Canadá como un país humanitario y que se ha caracterizado históricamente por el apoyo y la ayuda humanitaria a los que están en necesidad. Cómo cambió la ley de refugio y cómo esto ha afectado a la tradición que el gobierno había construido por años que nuestra sociedad y que el mundo conocía nuestro país. El tema de hoy es cuántos refugiados han sido recibidos en los países desarrollados frente a la situación de Siria y qué ocurre con Canadá como estado soberano y como país con tradición en ayudas a aquellos en necesidad por ser perseguidos. Soy Angélica González Blanco y estamos aquí en su programa Boletín Migratorio. Hoy es miércoles Día de Inmigración. Estamos en Qué Buena Radio y nos puede sintonizar a través de québuenarradio.tv y recuerde que sus preguntas nos las puede hacer a través del chat en québuenarradio.tv nos puede llamar a cabina al 416-630-4008 o nos puede hacer preguntas a través de nuestro Facebook en Angélica González Blanco o escribirnos directamente un email. Les recuerdo que nuestro website es www.angelicagonzalezblanco.com Bueno, en un momento estaremos con nuestro invitado. Hablaremos primero de cuál es el fenómeno de Siria, qué es lo que está sucediendo, hacer un pequeño recuento de la situación y hay algo que evaluar y es la primavera lo que es conocido como la primavera en el mundo islámico. Soy Angélica González Blanco y los veo en unos segundos. Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí desde québuenarradio.tv para recordarles que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde vamos a tener nuestro programa Boletín Migratorio. No te lo pierdas todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde québuenarradio.tv ¡Suscríbete! 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 Radio.tv. Hoy es miércoles y estamos en su programa Boletín Migratorio. Soy Angélica González Blanco y el tema de hoy es un tema candente, es un tema que nos toca los corazones, es el tema en donde yo le pido a ustedes que escuchen el programa detenidamente para entender cuál es la base de lo que significa la protección a personas que han sido perseguidas. Y en otras palabras sería como cuál es el núcleo, cuál es la base o cuál es el corazón cuando una persona puede pedir protección a un país distinto a un tercer país llamado o lo que nosotros conocemos aquí como asilo político o que coloquialmente la gente dentro de Canadá le dice refugio. En el día de hoy vamos a hablar de la situación de Siria y cuántos y a dónde se están yendo estos refugiados, cuáles son los países que más están recibiendo refugiados sirios y además de eso el rol de Canadá. Para eso invitamos a una persona muy muy especial, una activista de derechos humanos en esta ciudad, incansable, que ha ayudado a miles y miles de personas, ha sido testigo de cómo maneja su trabajo el señor Mario Guilombo, que está pronto a entrar antes en la línea. Pero antes déjenme contarles cuál es el fenómeno de Siria y de qué de qué es eso Angélica, de qué estamos hablando de la primavera islámica o qué es ese fenómeno. El fenómeno de la primavera islámica es lo que ha venido sucediendo desde hace aproximadamente dos años en donde en ese sector del mundo, el pueblo como tal. Y recordemos que el pueblo es el constituyente primario, es quien toma la decisión, que han estado sometidos a regímenes absolutos y totalitarios. De una u otra forma despertaron y por eso creo que tomó ese nombre de la primavera islámica, porque comenzaron a despertar diferentes estados, entre los cuales está Egipto. Y recordemos la caída de Omar, la caída del dirigente de Egipto, perdón, y la caída del régimen de Gaddafi. Eso llevó a que el pueblo se revelara a través de su expresión como tal y de la presencia tal del pueblo contra estos regímenes totalitarios. Y esto sucedió en esta parte del mundo y el pueblo sirio comenzó a sentir que eran ellos los siguientes. El presidente sirio en este momento es el hijo o el sucesor de su padre, quien gobernó por 30 años, Siria, y que, bueno, a pesar de que trajo muchísima modernidad al país, vivió bajo un régimen represivo en donde había demasiado control. Cuando este muere y su hijo toma el poder, los sirios pensaron que iban a estar en un régimen completamente distinto, porque este nuevo presidente decidió abrir la oportunidad a la libre expresión, trajo cambios favorables, pero una vez cuando la gente comenzó a hablar, y volvemos al mismo principio, el constituyente primario comenzó a manifestarse, el régimen del presidente actual decidió, ¿sabes qué? No más, y asumir el régimen totalitario, o la represión, debería decir, que su padre tenía. A esto llevó a que existieran varios, y tenemos que entender que esto es un fenómeno que proviene después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a través, después de que los aliados ganaron la guerra, y reubicaron ciertas poblaciones, reubicaron en esta área del territorio sirio, varias naciones musulmanas que se dividen en diferentes tribus, y en las que están, o yo no sé si debería decir tribus, y eso se lo preguntaré a Mario, si conoce el tema, es de diferentes etnias, debería decir, y la que está en poder es más o menos la que representa el 12% de toda la población islámica en esa área del mundo. En este momento, lo que sucede es que los que están en contra, o que pertenecen a las otras etnias, no han sido lo suficientemente unidos para poder representar o hacer una represión al gobierno, sino que por sí mismos han hecho grupos rebeldes que a su vez cometen delitos de lesa humanidad y que maltratan a la población. Al final del día, quienes han perdido han sido los nacionales de ese país, el pueblo, el ciudadano de a pie, no sé si alguno de ustedes vieron en las redes sociales el niño que apareció en una de las playas de Turquía, si no estoy mal, ahogado por el desespero de sus padres de salir de su país. Así que, este es un breve recuento de qué es lo que está sucediendo. En Siria existe una revolución interna de las diferentes etnias en contra del régimen absolutista que está en poder. El problema es que al principio no tenían una unificación, eran diferentes grupos peleando en contra del gobierno. Hoy día parece que existe un acuerdo entre ellos para combatir al Estado, pero al final del día quien está perdiendo es la población, la población inocente, los niños, los mayores, las mujeres. Se presume que si los países, bueno, se dice que Siria, el gobierno sirio está siendo soportado por Irán y quien le presta la ayuda económica para combatir a los rebeldes y ahí existe una oposición de China y de Rusia para no frenar la situación por, digamos que intereses particulares. Esta es la situación de ese lugar en el país en estos momentos, pero lo que vamos a analizar en el día de hoy con nuestro invitado es la situación de los derechos humanos, lo que se viola, la persecución que sufre el ciudadano de a pie o la nación y el papel de Canadá frente a este, a este fenómeno. Buenas tardes, Mario. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a analizar este tema que sé que es tu pasión y que además de eso sé que estás ilustrado en los derechos humanos, no solamente de las personas que somos hispanoparlantes, pero también de cualquier ciudadano del mundo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. ¿Aló? ¿Mario? ¿Aló? Parece que hemos perdido la conexión, pero vamos a intentar comunicarnos con él de nuevo. ¿Aló? ¿Mario? Aló, se te cayó. Ok, qué pena. Estaba contándole a nuestros oyentes que eres una persona apasionada por la lucha de los derechos humanos y que no solamente para aquellos que hablamos español, sino para cualquier ser humano que esté en esta posición en la vida. Nuestro programa de hoy se llama ¿Cuál es la situación de Siria y cuál es el papel? ¿Hacia dónde están yendo los refugiados de ese país y cuál es el papel de Canadá? Si deseas compartir con nosotros, ¿cuál crees tú, en tu opinión personal, qué es lo que está sucediendo con los refugiados sirios en este momento? Bueno, muy buenas tardes para todos los oyentes. Esta charla que está dirigiendo nuestra gran amiga Angélica González Blanco, una experta en inmigración, persona que ha ayudado a muchos, muchos refugiados a sentarse y proteger su vida en este país, en este gran país que es Canadá. Bueno, ¿cuál es la posición de la Canadian Human Rights International Organization y nuestro equipo de defensores de derechos humanos respecto a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Siria? Es sencilla, que muchos países con el sufismo de proteger al país y de la lucha contra el terrorismo no permiten que estas víctimas tengan la protección que por convención les corresponde. Cientos de víctimas, más de 350 mil personas han tratado de cruzar fronteras y algunas han muerto, más de 2.500 han muerto según los reportes de las Naciones Unidas. Es triste ver cómo países que en el pasado fungieron como defensores o adalides de los derechos humanos hoy se encuentran en decadencia de estos principios. Y es algo triste ver que muchos países, aún viendo cómo cientos y cientos de refugiados son masacrados o obligados a salir de algunos campos para buscar protección en otros, son desprotegidos sólo con el sufismo, de que toda persona que reside en el medio o en el norte de África tienen vínculos con el extremismo islámico. Eso no es así, eso no es así porque no todos van a usar su condición de refugiados para usarlo como un caballo de Troya para llegar a causar daño a otras partes. Bueno, lo que ha dicho los medios, Mario, que apoya el punto, es que hemos visto fotos de niños muertos, de ancianos pisoteados por el afán de salir y buscar un lugar salvo para ellos o un lugar seguro. Entonces no es solamente que todos son miembros de ISIS o que todos vienen en una actitud extremista de una u otra forma a dañar la democracia de los países que lo llegaran a albergar, ¿cierto? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Esto ha exaltado que países que antes eran símbolos de humanismo y que la condición humanitaria primaba ante todas, ya no. Por ejemplo, vemos en el caso de nuestro gran país, Canadá, que ahora se ha dedicado más a traer refugiados, no, inmigrantes económicos. Y, digamos, el año pasado vinieron alrededor de 165 mil inmigrantes inmigrantes y de eso solamente creo que el 10% de las personas eran refugiadas. Entonces, en Canadá se ha reducido, digamos, desde el 2005 hasta el 2014 se han reducido más de 35 mil. Más de 35 mil. Ese dato es bastante importante porque nos estás confirmando de que lo que decía de pronto al inicio del programa que desafortunadamente se nos colgó la llamada y es que la tradición de Canadá como un país humanitario que no solamente es una tradición, es algo que ha construido a través de los años y como ha mostrado, ha sido totalmente desvaluada frente a estos cambios de las leyes en el sistema de refugio. Y veíamos que el primer ministro Harper había dicho que se comprometía con 10 mil cupos para, o 10 mil espacios para refugiados y solamente, de acuerdo a lo que dicen los reportes de los medios de comunicación y hasta el día de hoy, y no tengo la estadística de Citizenship and Immigration Canada, pero dice hasta el día de hoy solamente 2.370 refugiados sirios han sido restablecidos o han recibido restablecimiento en Canadá desde enero del año 2014. O sea que estamos hablando de un año larguito y de alguna u otra forma el Ministerio de Inmigración no cumplió con la cuota que el primer ministro estableció y me imagino que eso está de acuerdo con la política o con la agenda política que ha tenido este gobierno por los últimos ocho años en donde todo lo que se refiere al inmigrante bajado en razones humanitarias que se encuentra el asilado político, el refugiado y el mismo que viene de una razón humanitaria como esta han decidido cerrar la puerta. ¿Cuál es la posición de Mario? No de la organización que representa, pero ¿qué es lo que piensas tú como ser humano que ha visto tantos dramas con respecto a este cambio de la ley de refugio? Bueno, para mí es muy triste es muy triste ver cómo este país que siempre ha sido reconocido como un país humanitario por excelencia esté primando los inmigrantes de clase económica y no los refugiados ¿Por qué? Porque gran cantidad de refugiados han forjado este país los de clase económica vienen, sí, hacen sus negocios y ya pero ellos no tienen ningún problema y cuando los negocios no funcionan pues regresan pero quienes llegamos aquí en condición, en búsqueda de protección de vivir en paz luchamos para que este país cada día sea mejor Al ver la foto de este niño sirio kurdo, Aylan Kordi me ha tocado en lo más profundo de mi ser ¿Por qué? Porque ese niño murió pero en el caso contrario en el mío mi niña logró sobrevivir a la herida de que fue víctima entonces esto en mi condición de defensor de derechos humanos es algo que me motiva a hacer un llamado a toda la comunidad a que apoyemos a los refugiados nosotros en mi condición de defensor de derechos humanos estamos haciendo todo lo posible para que nuestras misiones alrededor del mundo incentiven y busquen la solidaridad de otras familias para apoyar a más refugiados porque es muy triste ver como cientos y cientos de personas pierden la vida tratando de escapar y vemos como países van cerrando las puertas vemos como el grupo de vicegrado, el B4 el que lo conforman la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría han trazado una política anti-inmigrante ellos no les importa el sufrimiento de las familias ellos simplemente están cerrando y cerrando fronteras y no quieren inmigrantes en sus países entonces esa es la posición de Mario Guilombo como inmigrante, como refugiado entonces es triste ver cuando usted investiga el background o el origen de todos y cada uno de esos líderes que tenemos aquí si usted analiza cualquiera de los líderes va a darse cuenta que tienen un pasado de inmigrantes de cuarta, sexta, octava o n generación todos los que han llegado, han llegado aquí como inmigrantes y se les ha olvidado su origen entonces por qué cerrarle la puerta a familias que pueden hacer de este país algo mejor somos el país, el segundo país más grande del mundo tenemos bastante territorio para ofrecerle a todas estas familias ¿por qué no los acogemos? ¿dónde está esa parte humanitaria que siempre nos debe acompañar? el otro día hacía un análisis, escribiendo y hacía un análisis de que el jefe de gobierno es como un padre de familia es la persona que establece las políticas y las directrices para hablarlo un poco más coloquialmente y veía y yo decía nuestro jefe de gobierno que es el primer ministro desde hace tiene nueve años en poder y desde que comenzó ha traído en vez de traer unificación a su familia que es Canadá ha traído una división y yo pienso que donde entra la división entra la maldición porque si tú ves todos los cambios que ha hecho en las leyes de inmigración y las leyes de refugio incluyendo a los inmigrantes económicos como hablabas tú hace un momento todas van hacia la defensa de Canadá contra de hecho el nuevo acta o como de pronto lo podríamos poner la analogía el nuevo código de refugio se llama The New Refugee System Act o Protecting The New Refugee System Act esto evoca que está protegiendo al país yo no sé de quién si estamos hablando de los refugiados entonces está protegiendo al país de los refugiados que vienen y por eso tienen que hacer esta ley en todas las leyes en los nombres inclusive en los nombres de los actos que se han ejecutado en los últimos cuatro años vemos ese punto yo no sé si decirle punto negro no sé si estarás de acuerdo conmigo o esa esa información subliminal que implica de que Canadá tiene que defenderse de los inmigrantes yo digo ¿por qué? ¿y por qué no hablan de todo lo que los inmigrantes han hecho en este país? ¿no crees que de una u otra forma ese papel de ser la cabeza de la familia llamada Canadá como un buen padre de familia en vez de traer la unificación y el crecimiento del país ha sido desdibujado con esta nueva ley? Sí es cada día vemos como gran cantidad de familia grandes cantidades de familia son son resquebrajadas la unidad familiar rota los padres en una parte la esposa en un país o el esposo aquí la esposa allá el padre en una en un país los hijos en en diferentes áreas geográficas eso no es familia y es donde viene el deterioro y vienen los problemas de salud mental aquí el el apoyo eh material es increíble pero eh no tienen en cuenta lo que conlleva estas situaciones de orden eh psicológico que acarrean grandes problemas de salud mental el estrés postraumático eh que acompañan a muchas de las víctimas de de persecución eh conlleva a que a futuro tengan graves problemas de esta índole nosotros no podemos cambiar lo que la ley está escrita y lo que está vigente hoy día bajo la ley de inmigración y ciudadanía pero hace un momento decías que tú llamabas al a la sociedad al pueblo a que ayudáramos como hace un ciudadano de a pie como yo para apoyar para para dar para aportar algo para que esas personas que no tienen voz que sus derechos humanos han sido violados puedan ser ayudadas que debemos hacer la persona que no tiene ninguna conexión que no sabe nada de inmigración que no no podemos hacer nada para cambiar la ley de ni las políticas sociales el día de hoy para mañana podemos hacer mucho porque las elecciones están cerca pero que podemos hacer el común de la gente para ayudar a aquellos que están en esa necesidad el común de la gente podemos digamos el común de la gente se solidariza y hace un bloque compacto buscan se busca que las leyes cambian porque el pueblo como constituyente primario toma decisiones y en estos momentos es decisivo desencuenta queridos oyentes cuántos refugiados dice Justin Trudeau que aceptará dice que aceptará 25 mil Moncler del NDP dice que aceptará 45 mil y así entonces están viendo están viendo digamos que los votos de esos que en un momento dado llegaron como llegamos como refugiados que llegamos como inmigrantes son equilibran o hacen que la balanza se incline hacia algún hacia algún lado entonces el apoyo de toda la sociedad de toda de todo ese grupo de inmigrantes hacen que las leyes cambian la comunidad le ha hecho en cada debate les han pedido cuál es la posición de ustedes frente a las leyes de inmigración ciudadanos de segunda clase y no reunificación familiar todos esos son temas que el elector puede puede cambiar las leyes así como se hacen se pueden también cambiar claro y lo vemos y lo vimos como hace poquito fue sufrió un cambio fuerte dentro de nuestro sistema el hecho de que esa división entre países designados y no designados tuvieran derecho o no a apelar un proceso de refugio un proceso de aquella persona que viene pidiendo protección y la misma corte dijo no esto es discriminatorio esto no puede seguir así todas las personas deben tener el mismo derecho esperamos que las leyes sigan siendo demandadas y como bien dice Mario nosotros somos el constituyente primario y como vamos a veces pienso Mario yo de pronto aquí en mi en mi cabeza de que si seguimos con la misma política que llevamos ahora así como somos ciudadanos de segunda clase aquellos que decidimos de alguna otra forma hacer de Canadá nuestro país por adopción y con la por propia voluntad porque no no fue que nacimos aquí es que voluntariamente decidimos que este país fuera el nuestro de pronto hasta nos quitan el derecho al voto o tendremos un voto de segunda clase quién sabe cómo van las cosas qué opinas sí esa es esa es una una decisión que nosotros tomamos llevados por circunstancias algunas veces adversas pero ya estamos aquí este gran país nos adoptó este gran país nos recibió y tenemos dos madres la patria que nos parió y la patria que nos adoptó son dos madres a las que debemos querer amar y defender pero recuerde que esa patria no lo son los gobernantes de turno esa patria la conformamos todos y como tal tenemos nuestros derechos tenemos nuestras obligaciones y podemos cambiar muchas cosas internacional prima sobre la local y nosotros como defensores de derechos humanos buscamos suprimos la ley internacional porque Canadá es signataria de muchas de las convenciones protocolos y adiciones pero que en los procesos no son teniendo en cuenta esa es una herramienta que nosotros como defensores de derechos humanos avanzamos estoy viendo que dentro de las noticias que maneja la prensa internacional el líder y hablando refiriéndome al caso de Siria el líder en los países que más ha recibido refugiados sirios ha sido Alemania con 98.700 personas y le sigue Suecia con 64.700 nuestro primer ministro se comprometió con 10.000 y no ha llegado a 2.000 no ha llegado a 2.500 va en 2.400 y pico eso dice mucho eso eso me parece un poco hasta cierta forma discriminatorio los que de una u otra forma los que protegían a los que a los que estaban en persecución ahora son los que persiguen ¿sí? ellos digamos en muchos países en muchos países se está utilizando lo que decía al inicio el fantasma el fantasma del caballo de Troya que sería usado por terroristas para llegar a muchos países el sofisma de protección y la lucha contra el terrorismo entonces a nombre de ese sofisma se violan los derechos de los refugiados se violan las convenciones se violan los protocolos se violan todos los tratados entonces pero eso no debe ser así porque porque son son seres humanos y como tal necesitan de nuestro apoyo de nuestra solidaridad eso es cierto y además de lo que tú bien dices que somos el constituyente primario y que las leyes pueden ser cambiadas a través de nuestras acciones de acuerdo con lo que podamos hacer como constituyente primario y el poder que tenemos a través de ejercer ese voto en el cambio de las leyes ¿qué otra cosa crees tú que podríamos hacer el ciudadano de a pie con respecto no solamente a la violación de los derechos humanos de Siria porque no nos vayamos tan lejos en este mismo continente hay violaciones diarias de derechos humanos en nuestro país venezolano en donde millones y millones de personas son calladas a la brava ¿no? Sí y además vemos el caso reciente en esta misma semana lo que está ocurriendo en Venezuela cientos y cientos y cientos colombianos están siendo deportados y le están siendo violados sus derechos por el régimen venezolano vemos como mujeres han sido violadas en la frontera entonces es una situación que nosotros debemos ser solidarios con todas esas víctimas y como sería o cual sería el procedimiento sencillo simplemente en este momento de elecciones nosotros podemos exigirle a los candidatos pues planes de gobierno respecto a la protección de los derechos humanos no volveamos realmente hablar de cuál es su posición frente a la defensa de los derechos humanos a nivel global porque ellos hicieron tratados de libre comercio con países donde se liberan los derechos humanos entonces esa es la posición que debemos nosotros asumir como ciudadanos como ciudadanos comunes y corrientes nosotros tenemos la palabra pero como la mayoría la mayoría yo diría que un gran porcentaje de los que llegaron a este país o que han llegado a este país como refugiados se les ha olvidado que pasaron por esta situación entonces debemos ser solidarios y no olvidar ese pasado que nos trajo a este país mucha gente llegó aquí desde la segunda guerra no se olviden que ellos llegaron aquí como refugiados ahora viven una vida cómoda pero olvidan que allá en esos países donde se vieron los derechos humanos hay gente que como ellos hace 10 30 años también necesitaron y recibieron la solidaridad del pueblo canadiense entonces que no olviden eso que seamos solidarios que no olvidemos que nosotros también pasamos por eso hace poco leí en el website de las Naciones Unidas que cuando se referían a Canadá que estaban preocupados por las violaciones de los derechos humanos de los refugiados en Canadá cuando leí eso mi corazón saltó porque había una de las cosas más importantes dentro de mi práctica en los últimos 15 años era lo orgullosa que yo me sentía cuando yo decía yo represento un país en donde lo que la ley dice es lo que se hace y al ver eso en las Naciones Unidas escrito en el website de las Naciones Unidas me preocupó y si ya la comunidad internacional está viendo lo que está sucediendo dentro de Canadá cuál será el futuro así que esa invitación a ser solidarios y a preguntarle a aquellas personas que están buscando dirigir los destinos de este país cuál es su posición frente a la violación de los derechos humanos en el mundo es excelente un excelente mensaje para nuestra audiencia muchísimas gracias Mario y te dejo estos micrófonos para que nos dejen una última reflexión desde el punto de vista de una persona como tú que ha trabajado incansablemente para defender aquellos que no tienen voz bueno mi mensaje sería no olvidemos nuestro pasado y seamos solidarios con quienes nos necesitan ahora recuerden que hoy son ellos ayer fuimos nosotros hoy son ellos pero mañana pueden ser nuestros hijos así que seamos solidarios con los refugiados del mundo seamos solidarios con las personas en necesidad recuerde que siempre que en nuestras manos tenemos la opción de salvar muchas vidas podemos hacerlo solamente es cuestión de decisión gracias gracias buena tarde y no olviden pedirle a sus candidatos cuál es la posición frente a los derechos a nivel global cuál es la posición frente a los refugiados del mundo gracias buena tarde y muchas muchas gracias Angélica por invitarme a participar en esta en esta charla y la felicito por su gran trabajo que ha dejado muchas muchas familias felices muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por compartir su experiencia por su conocimiento y esperamos invitarlo nuevamente para que nos comparta todo aquello que usted sabe muchísimas gracias por el día de hoy nos vemos en una próxima ocasión las leyes de inmigración han cambiado dramáticamente entérate de los últimos cambios cómo te afectan y qué podrías hacer aquí en quebuenarradio.tv amigos hoy es miércoles son las 5 y 54 con 28 segundos estamos llegando casi al final de nuestro programa hoy queríamos hacer un programa diferente de pronto hemos estado en los últimos días viendo la situación o en los últimos programas viendo la situación de violación de derechos humanos en el mundo y analizamos el tema de Venezuela en los programas pasados y hoy estamos mirando a Siria y estamos viendo el fenómeno que de pronto no lo miramos porque no hablamos del tema no es que no lo miremos no hablamos del tema porque lo vemos lejos y vemos los pronunciamientos del Estado en donde se escuda en una posición de protección al terrorismo mundial pero no todas las personas que pertenecen a una nacionalidad o a una etnia o como le quieran llamar todas las personas son iguales no todas las personas son fundamentalistas no todas las personas son terroristas hay personas hay un niño que murió uno que vimos pero hay miles que han muerto y queremos un pronunciamiento claro y fuerte de nuestro gobierno de qué está pasando lo que nos recomendó nuestro invitado en el día de hoy es pregunte pregúntele pregunte a aquella persona que un día toca la puerta y quiere su soporte o su apoyo en estas nuevas elecciones pregunte cuál es su posición no solamente frente a los derechos humanos la violación de los derechos humanos la posición de Canadá que es lo que piensa hacer no solamente eso sino pregunte cuál es la posición de la persona frente a los cambios de las leyes de inmigración que es qué posición tiene frente al inmigrante recuerden hoy somos inmigrantes hoy somos ciudadanos los que venimos de otros lugares de segunda clase probablemente si seguimos en el tema podríamos ser ciudadanos sin derecho al voto podría pasar es algo que les dejo para que piensen estos micrófonos son para ustedes para analizar las situaciones relacionadas con las leyes de inmigración en Canadá y con los temas a nivel mundial que de una u otra forma tienen injerencia en la ley migratoria canadiense soy Angélica González Blanco los invito a contactarnos al 416-630-4008 nuestro teléfono en cabina y recuerde que nos puede ubicar en el www.angelicabonzalezblanco.com y en nuestras redes sociales también encuentra en la página de Que Buena Radio en Facebook haga sus comentarios ahí cuéntenos háganos sus preguntas nos puede contactar también a angélica quebuenaradio.tv déjenos sus preguntas y así las responderemos la próxima semana muchísimas gracias por la compañía en el día de hoy espero que este tema haya sido de su agrado y que hoy hemos podido tener una mirada un poco hacia ese lugar o a esa parte del mundo en donde miles y miles de personas están hoy sufriendo corriendo por su vida vimos como ayer en los noticieros una persona una persona que se llama periodista estaba haciéndole zancadillas a esta gente que corría desesperadamente por llegar a una tierra a un safe heaven o a una tierra salva a una tierra segura una oración por ellos que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles aquí en su programa Boletín Migratorio soy Angélica González Blanco no nos olvides 647-494-780 las leyes de inmigración han cambiado dramáticamente entérate de los últimos cambios cómo te afectan y qué podrías